Cuidado que entornamos. Buenas noches amigos desde la Cantabria profunda, desde la Cantabria rural, desde la Cantabria real. Bueno, vamos a ver si... Cuidado los cuernos, Carmen, que te liquidan. Bueno, vamos a echar de cenar a los animales, que ya tenemos... ya tenemos aquí todo preparadito. Y hoy tenemos... Hoy tenemos sorpresa, pero todavía no. Vamos a echar de cenar y hoy os vamos a enseñar uno de los animales que tanto, tanto preguntáis por él. A la tudanca ya os la enseñamos ayer. Bueno, vamos. No os imagináis la hela que está cascando. Hoy ha hecho un día... Hoy ha hecho un día buenísimo. Pero, ¿dónde está el bote de aquí? El de la ración. ¿Dónde me lo has echado? Rubén, ¿dónde está el bote de aquí? Pues no lo sé, Marta. Pues a ver, Rubén, dime dónde está. No lo sé, Marta. Pues a ver, Marta, no lo sé. Como dice Janet Ausin, ¡Hola, corazones! Como el programa aquel de televisión, ¡Hola, corazones! Esta mujer no encuentra el bote. Cuenta que está ahí donde los... Marta. Rubén. Está ahí donde los... Ahí, en ese sitio. Sí, ahí, el chisme ese está ahí, en ese sitio. Venga. Dime dónde está. Venga, que está allí, corre. Que coja que está allí. ¿Allí dónde? Pues en su sitio, donde tiene que estar. A ver, ¿eh? Ana de la Torriente quiere migas. Ya no quedan. Sí. Ya no quedan migas. Me han salido, me han salido buenísimas. Para llorar, menuda comida de dioses. Victoria, Madalina... ¿Dónde está el bote, Rubén? Marta. Dígame. Señora Marta, señora patrona. Señora patrona, no. ¿Dónde...? Señorita, que no estoy casa. ¿Dónde la entrada hay? Vaya ahí donde la entrada. A la vamos, claro. Hay donde los contenedores estos, donde hay, en ese sitio. Ay, señor, dame paciencia, porque si me das fuerza, le tiro al estrés. Paraí de la vera. Ángeles González, una selada. Pues sí, hoy va a apretar. Oye, Rubén. Dígame, doña patrona. Aquí no está. Ahora se le busco, doña patrona. Faltaría más. Bueno, no me vacile, ¿eh? Vete a buscarle. Venga. Vete a buscarle. A ver dónde le has echado. Menos mal, te puede morder, ¿eh? Te puede morder el bote. Vale. ¿Dónde está? Ah, ese no es el sitio donde me habías dicho. Tira Carmen pa'l fondo. Vamos a echar de cenar pa' atrás. Bueno, hoy os voy a enseñar uno de vuestros animales favoritos de la granja. ¿No lo encuentras, Rubén? Pues, ¿dónde le has echado, Rubén? ¿Cómo no, patrona? Ya. Ahora mismo, patrona. Sí. Que coges las cosas y no las vuelves al sitio. Que te he dicho que cuando cojas las cosas que las vuelvas al sitio. Pero tú no sabes lo que es el orden. El orden está reñido contigo. A ver si encuentra el bote. ¿Dónde me le habrá tres puestos? Oiga, mi patrona. Nos han robado el bote. ¡Cuidado los cuernos! Oiga, mi patrona. Nos han robado el bote. Cuidado los cuernos. A ver si me mete el cuerno y cojo la baja. ¿Qué baja? Que eres autónomo, que no puedes coger la baja. Pregunta a tus amigos los que tienen la gripe A cómo van. Bien, que son duros como penas, como pellas. Pregunta a Arantxa Caviades, que está malísima en casa. Ana Torriente, guardamos migas. Ya sabéis, toda esa gente que monte. Venga, vamos. Ah, tenemos agarrado algo el pecho todavía. Pues toda esa gente, toda esa gente debieron estar un día en una comidona de Navidad, comiendo pulpito, con patatas y cachopo y no sé cuántas cosas. Y están todos ahora en tierra. Porque el cocinero debía estar, pues, con catarro. Tienen todos gripe A. ¡Ay, qué gorda! ¡Ay, qué gorda! Lo que no lleva un ladrón se encuentra siempre en el rincón. María Rita de la Vega, qué verdad tiene. Oiga, mi patrona, doña Marta. Está hoy gracioso, Carmen. Carmen, hoy está gracioso el veterinario. Oye, hoy es sábado, Carmen. Sí, ¿tú sabes lo que dicen mi pueblo? ¿Qué dicen? Sábado, probadete, ropa limpia. Y a dormir. Y a dormir. ¡Tira, venga! Pues mira, mira. El pueblo de esta mujer es el pueblo parecido al mío. Bueno, bueno, qué tranquilidad. Oye, Lucas. ¿Qué haces con los... Ven aquí. Lucas. Aquí. Carmen González. Loli Vizcaíno, ¿qué me pasa? Pues que me tienen aquí marginado. Me tienen marginado. Espera un poco, espera un poco, espera un poco, porque esto es insoportable. Lo de este muchacho es espectacular. No lo riñas, aunque le dé por el mexicano. Bueno, hoy, hoy, hoy. Ándale. Ándale. Aquí llega... A ver. Aquí llega nuestro amigo invisible. ¡Eh! 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 A ver, a ver cómo entras. ¡Ole! Otro, otra pasa. ¡Ole! Esto es lo que le pasa al veterinario. Soy un veterinario y siempre tengo razón. Este es el mal del veterinario, que se cree que siempre tiene razón. Y no me torres, porque escucha... ¡A ver! ¡Ole! ¡Escucha! ¡Y ole! ¡Eh! Que yo no entro al trapu. ¡No! Yo entro al tío. Me tentaron de pequeño y va el tío. A ver. Vale. Sabina Nogueira, Dolce Rubio. Bueno. Ya sabéis que hay que reírse algo. Venga, vamos. Porque si no, no reímos. Sí, sí. Tengo que volver a poner esa camiseta. ¿Que qué? Que tengo que volver a poner esa camiseta. Charo García y Gemma García saliendo del curro hoy, don viernes... Sí, sábado. Hoy es sábado, ¿no? Sí. Bueno, pues os voy a contar que ayer ya me... Pasa, Carlos. Que ayer ya... Cuidado, que tienes atrás a niebla, te tira. Oye, oye. Os tengo que contar que ayer ya me comunicó... Ya me comunicaron del programa Cultiva, del Erasmus Agrario, que en Valdelmazo vamos a recibir este año a seis jóvenes que van a venir aquí a aprender, a formarse y a estar con nosotros. Ya sabéis que a mí me parece que la formación, vamos, que la formación en ganadería y en agricultura es muy importante. Y este proyecto, el proyecto... ¿Qué pasa? Mira cómo cuida el caldero. ¿Qué pasa? ¿Cómo cuida el caldero? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa, Betoven? ¿Cómo cuida el caldero? No, no le ríes. ¿A qué estamos? No, pero es que se van a encartar. Mira, mira cómo cuida. Mira, mira lo chico. Mira cómo está. Mira, mira. Pero no, no se puede decir nada. José María Vega, dice, no hay día que no te manches el pantalón, pero si es que lo haces queriendo. A ver. Vale, vaya, vaya, sacude más. Ya está, me lo he quitado. Graciosísima. No, pero... Graciosísima. Pero no le digáis nada porque luego, ja, ja, después cuando corta entre bambalinas me pone a parir. Me pone a bajar de un burro. Vale. Eh, mirad, mirad qué cara, mirad qué cara. Qué cara más bonita. Mira, mira, ¿ves, ves? Escucha, ¿sabes a las que no les pasa esto y a los que no les pasa? A los que no andan con harina. Los que están ahora en el cine, los que están ahora por ahí cenando de copas, los que están descansando de puente o de vacaciones, pues no se llenan de... ¿Y qué tendrá que ver eso para mancharse todos los días el pantalón? Pues tiene... bueno, además, escucha, lo lavas tú. Pues sí, pues sí, me ha tocado. Sí, te ha tocado. Yo te va a tocar. Que yo sé poner la lavadora, ¿eh? Sí, 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 la última vez que puso... Os voy a contar la última vez que puso la lavadora. Sé cómo se arranca y cómo se para. La última vez que puso la lavadora había un montón de ropa que no estaba separada. Allá metió blanco, con negro, con azul marino. Había un buzo, había un buzo que todavía no le habíamos lavado nunca. Bueno, me preparó, bueno, para tirar la ropa, para tirar. La ropa blanca, para tirar. Eh, vale. Hoy están alteradines, ¿eh? ¿Qué tú, Bartolomé? Carmen, coge para calcetines. Yo ser María Sallavera. Pues sí, peligra que duerma con el capo. Ni tan mal. Menos mal que nos queda poca paja, pero bueno. Y ahí hay. Todas tus admiradoras. Muy bien, Marta, muy bien. Que duerma en la cuadra. Muy bien. ¡Ay, castígale! Pues supongo que como el de todas. Que haya días que le queréis muchísimo y otros días, pues que le querréis, no sé. Echar de casa. Ay, ay. Mirad ya esta mujer cómo ya está integrada en la granja, ya atiende. Carmen, cómo nos ha echado de comer aquí a mami, mamina y calcetines. Y a... Lucas, ¿por qué no les dejas en paz, hombre? Es un pesado, Lucas, con los... Pastor, pastor, ¿eh? Le gusta estar a tope. Bueno, mirad calcetines, imamina. Vamos a ver cómo está la bodega. Vamos a ver cómo está la bodega. ¿Cómo está la bodega? Pues, madurando. La bodega está madurando, pero las queda un año de maduración, casi nada. ¿Qué nos pasa hoy? No queremos el pienso. Bueno, mirad estos ejemplares de buey turancu. Vale. Raza autóctona de Cantabria. Y en peligro de extinción. Es sábado hoy. Sábado sabadete. Hoy toca cambiar el calzoncillo. Hoy fiesta. Tataki. Sí. ¿Sabes contar? Pues no cuentes conmigo. Desde Cabra, Santo Cristo, Jaén, José Cardenete. Pero qué grande es este país. Qué grande. Y Pibilloria. Bueno, pues... Vale. Mirad qué cuernos tiene esa. El otro día les medimos un metro treinta y siete. Y este de aquí, más de cuarenta centímetros de diámetro. De rosetón, ¿eh? Bueno, ya están. Margot Fernández, Juan Carlos, en Navidades, ya en casa. Le van a dar el alta. ¡Qué bien! Pues bueno, a ver qué es los menos hospitalizados posibles. Y mandar también a esos cumpleañeros. ¿Hoy tenemos cumpleañeros? Vale. Antonio... Mira lo que dice Antonio. Que el gallumbo es mejor. Ve de quitarle, dale la vuelta. ¿Cuál? El gallumbo, ve de quitarle, es mejor darle la vuelta. Pero bueno. Y no verle los frenazos que tenga. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí, sí! Maricarmen Quiroga, ¿eh? Hace frío. Una helada tremenda. ¡Hola, hola! Lucía Seco García. Está el ratonín. ¿Ratonín? ¿Qué ratonín? ¿Qué ratonín? Mi ratonín, Lucía Seco García. Lucía, ratonín. Tu hija. Milar Begoña, Jonal Antón, saludos. ¿Qué dice mi ratoncito? Hola, bebé. ¿Qué bebé, qué bebé? Porque es mi bebé. Tiene 20 años, pero es mi bebé. ¿A poco tiene 20 años? Bueno, tiene 19, va a ser 20 años el bebé. Bueno, pues no tiene 20 años. 20 años ya. Y hoy esta mujer, esta mujer, Jaime Artigues, saludos, Mamina y José, Elina, dice, os meus parabéns, Juan Carlos, mis felicitaciones, os meus parabéns. Tenemos que empezar a hablar catalán, gallego, euskera, alemán, francés, salva y fina. José María Vega, gallego. Vamos a sacar a los chiquininos, pata. No, mira. José María dice, Vega, dice, hay que dar la vuelta al gallego para no verle la nicotina. Lo que ha fumado, eh. Ay, qué gorda. Vamos a dar la vuelta, uy, vamos a dar la vuelta. Sí, al gallego. Vamos a dar la vuelta al gallego. Ay, ay, ay. Vamos a soltar a los tornerines. Bueno, pues enseñarles la sorpresa. Sí. Espera. Vamos a soltar. Vamos a soltar. Vega, Díaz. Venga. Venga, vamos. El de México, Gabriel Jaimes. Ahí salen. Ay, madre. Ahí salen la Nervios. Sí, pero se marcha a la quinta. Eh, eh. Ven. La Nervios y la Andaluza. Eh, ven. Aquí. Venga. Borja, Orquía. Sí. Hablamos castellano. Pues correcto. Hablaremos el cántabruz. Bueno. Hoy hace mucho frío. Mirad lo que... Pero frío, frío. Mirad lo que es. Y se le va a quedar a uno el pirulín encogido. Mirad lo que tenemos aquí. ¿A quién tenemos? Tachán, tachán. A Barbie Peluda. Entra a ver cómo va. Esta Barbie Peluda. A ver, quita. Para que veáis cómo es. Qué guapa está. Dale una vuelta. Cómo le han crecido los cuernos, mira. Ya tiene unos cuernos, pero les tiene feos, eh. ¿Por qué feos? Son así. Porque tiene uno para atrás y otro para adelante. No. Mira, ¿ves? No, no. Este le tiene... No se tocan. No se tocan. Cuernos no tocar. Mira qué pelos, eh. Si la podemos hacer, kikis. Qué greñas. Tiene que ir a peluquería. Sí. Peluquería Yolan Antón. Dejamos a las Highland como nuevas. Sí. Mirar qué cuernines ha echado. No se tocan. Cuernito no tocar. Mira qué pelos tiene la oreja, eh. Qué guapina es, eh. Qué caruca es. La Barbie peluda, en vivo y en directo. No quiere ir a la peluquería, se ha hecho, se ha puesto gorda a tope. Pero no va a estar gorda. Y está chuli a tope. Bien por la Barbie, bien por la Barbie, ahí la veis. Y aquí está como una señorita, aquí está como una señorita, y bueno, habrá que volverla otra vez luego con el rebaño porque es donde mejor se cría. Bueno, esta noche igual la dejamos aquí. Sí, todavía hace mucho frío. Manda borbolla. Bueno, vamos a echar de cenar a los michines y a los perros. Aquí hace un frío hoy, qué pela. Va a caer una helada. No, está cayendo. Está cayendo una helada. Se va a quedar el pirulí helado. Bueno, pues nuestros invitados, nuestros obreros, nuestra gente de Sevilla, Carmen, y este no le podemos mostrar la cara porque es un hombre invisible, pero es un gran hombre. Os puedo asegurar que es un gran hombre. Sí. Ya mañana va a hacer como es, como las nubes, va a hacer la muda, la migración. Vuelve otra vez a sus tierras de orígenes. ¡Chin! Porque aquí dice que hace un frío del carajo. ¡Chin! ¡Hala! Voy a abrirles el cazuelo a los perros. A ver qué pasa. A ver, ¿qué ocurre? Pues nada. ¡Ven! No, aquí estás muy cerca de la tudanca. Quita, que te coge. A ver, una, dos, tres. Me cago en él. Estilo tropa. Hoy al cazuelo. Delicates de ternera en su jugo. Con alto contenido en omega-3. Mira, ya cogió don Taja. Aquí el que no corre, vuela. No llegan. Así sí llega la lobina, mira. ¿Cómo no va a llegar? Faltaría más. Juan José Alcedo. ¡Betóven! Y María Peribáñez. ¡Betóven, ven! Pilar García, que si se lo comen, aquí no dejan nada. Estos no dejan nada. Mira qué tajas llevan. Sí. Unas tajas X, Y, Y. Mira, mira, mira. Venga, sácale al chico. Y hoy para comer, hemos tenido aquí en Valdelmazo, una delicates, una comida de dioses, migas, migas de los pastores. ¡Eh, Lucas! Ahí le veis, el pequeño, eh, mira, mira, mira. Mira cómo marcha con la taja. Mira, mira qué hábil. ¿Qué dijo? Dijo, marcho a roerlo a la montaña. Quita. Qué gorda, qué gorda. Zunzu, saludos y buen viaje a esta gente. Mira cómo cogió la taja y se fue, eh. Qué perro más listo. Pues ya da. Hoy no hay ni... ni... ni botes, ni nada para este. Tiestilla, comen tremendos. Bueno, bueno, bueno. Cómo tiran de cazuela. Mira, Beethoven, allí también con una taja enorme. Bueno, bueno. Estos son perros felices. Ni tanto. Voy a moverles. Y si alguno nos pregunta que qué les damos de comer, nada. Últimamente les hacemos un bono y van a comer al restaurante lo que quieren. Quita, quita, quita. Niebla. Tetu Bartolomé. Vale. Saludos. Y qué listo es el Beethoven, eh. Ahí lo has visto, en vivo y en directo. Quita. Niebla. Pesaditos. Rosa María Crespo. Blanca Díaz. Listo el perrín a tope. Ahí le veis. A ver. Y ya acabó una tajada y ahora espera otra. Ven, toma. La tía de la vara. La tía de la vara. Ahí le veis. Ahí le veis. Pero si es tres veces el güey es un más grande que él. Mira, qué bocaos. Lobina. Luisa Serra. Hola, pues efectivamente hoy se están dando un festín aquí todos. Respetad. Unos días comen pienso, otros días comen. Lata, otros días comen. Latas, otros días algún tipo de preparado. Carne. Carne siempre cocida, siempre cocida. Eh, venga ya, levantad la cabeza vosotros dos, que no dejáis comer al resto. Eh, Lola. Se lo llevó. Ya, pues no se lo va a llevar. Ahora ya queda el arroz. No, queda el arroz, todavía quedan tajas, eh. Toma. Quita. Toma, chico. Uy, se la pasó entera. Se entera. Pero bueno. Quita, quita. Esto un día patinamos aquí y nos come. Quita. Un día patinamos aquí y nos come. Uy. Oye. Oiga. Se hay pa' todos los que sobra. Una barrica taurina. Feliz viaje a esos andaluces de vuelta. Bueno. Y estos perros marisol comen a la carta. Pues claro que comen a la carta. A la vista está lo felices y contentos que están. Las lobinas no llegan. Sí llegan, sí. Tú tranquila que llegan. Ya veas, se lo voy a volcar. No se le volque esto a mi, hombre. No, que sí, que si no, no llegan. Que sí llegan. Ahí. Ahí ya comen. Todos. Que llegan todos. Y el lobo y todos. Llegan todos. Ahora llegan todos. Mira, ya volvió. ¿Y dónde está Beethoven? ¿Eh? ¿Y Beethoven? ¿Dónde está Beethoven? Triscando aquí un hueso. Mírale. Mírale. Triscando aquí un hueso. Miradle. Con el Lucas. En vivo y en directo. Sin trampa ni cartón. Dos mil setenta personas. En vivo y en directo. En estos directos Val del Mazo. Aquí el que no corre. Carmen Quiroga vuela. Y como pano. Esto es estilo tropa. Gloria Barreiras. Y como yo os digo muchas noches. Yo de mayor. O en la siguiente vida. Quiero ser perro en Val del Mazo. Oye, mira cómo dejan los huesos. Perro en Val del Mazo. Que tenían carne a tope. Bueno, pero ahí. ¿Qué le pasa a la Barbie? Estos mañana dejan la olla. Vamos, que ni con limpio. Beethoven, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa? No sé. Pues que le ha reñido antes. Ven, Beethoven. Ven. Puerto Rico. Silvia M. Saludos. Beethoven, ven. Claro, ven a cenar. Ven. Toma, Beethoven. No, no. ¿Cómo están? Soberbios. Eso es orden. Los demás tonterías, Anita. Saludos. Aquí lo veis. Todos. Machos. Hembras. Distintas razas. Distintas edades. Porque, como decimos muchas veces, y que nadie se asuste, porque aquí el animal alfa, el animal macho, es la dueña, es la jefa, es la que impone el orden. Y a partir de ahí todos tienen que respetar. Todos. Es muy importante. En un rebaño, y sobre todo los perros inteligentes que son, tienen que saber que el dueño es el dominante. Menudo festín. Paco López, Tucumán, Argentina, Tucumán, Balbina, boluda, guapa. Venga, vamos, que ya has mamado de sobra. Venga, vamos, gorda. Como dicen los argentinos, esta, esta boluda, me trae loco, eh, boluda. Óigame, présteme atención, patrona. Patrona. Vamos, chiquitina. La patrona no tiene ganas de fiesta. Ey, tengo mucho frío. Venga, el lobo, el lobo, qué listo, cómo la sigue, cómo arrea, eh. Vamos, gorda. Es un perro. Javi, volado. Tía Monse. Y tía Carmen. Josefa, desde Murcia. Pues lo tenemos, eh. Virginia Ferreres, también. Bueno, pues ya, estos han comido. Sí, claro. ¿Qué les has echado? Pues no lo ves, lo tienen ahí arriba. ¿Les has hecho una lata? Claro. Y pienso. Algo falla. Algo falla. No. Mira. La lata, el piso. Falla que se han comido la lata. Claro. ¿Pero se las has echado? Claro. Les he echado la lata y el pienso, pero falla la lata que la han comido y no quieren pienso. Claro, porque se han acostumbrado a lo bueno, porque ya lo decía mi abuelo y mi abuela, que de mal a bien se va muy bien, pero de bien a mal, que es muy difícil. Que se va muy mal. Se va muy mal. Y nosotros hemos ido de mal a bien, pero ahora vienen tiempos de ir de bien a mal, y ya veréis qué mal vamos a ir. Y lo decía uno también, que el que está enseñado a dormir en cabaña cuando va a un hotel se adapta perfectamente. Bueno, no creas, ¿eh? Pero ojo, el que está enseñado a vivir en hotel y tiene que ir a cabaña. Bueno, aquí veis la niebla, metida entera, comiendo a Tuti Pleni. Buenas noches, Manuel López, salud. Salud, Ángeles López, Marcelo Perianes, María Núñez. Bueno, pues ya está todo. Aquí están todos, cada uno con su huesucu. Seis grados, Iván Cajigal, Eras, meteorólogo de Cantabria, el oficial, el que tenemos nosotros. Seis grados, eso en Eras. No creo que aquí haya seis grados, ¿eh? No, aquí hay menos. Aquí hay mucho menos. Bueno, hoy tienes un regalo que te han mandado a ti personalmente, así que vamos a abrirlo. ¿El paquete que nos dio la vecina? Venga, pues vamos allá. Venga, pues tira. ¡Benjamina Bascal! Venga, vamos. ¡Qué frío! Hace un frío. Mira, hemos colocado los chalés. Bueno, mañana es otro día. Mirad qué chalés ha traído el veterinario para los pajarinos. ¡Hala! Vamos. Ahí también. ¡Uy! Vamos, patrona. ¡Uy, qué miedo! Vamos, patrona. Mirad qué miedo. Bueno, quita. ¡Qué miedo! ¡Por Dios! Luis Alberto nos dice en que toda la bola... ¿Dónde está Goliath? Silvia, le acabamos de enseñar. ¡Hala! Cierra luces. Cierra luces. Hoy no ha habido problema de luz porque ha cargado bastante. ¡Ay, madre! Se ha quedado abierta la oficina. Así que puede ser niño, niño, televisión en cola. Cuenta que la ladrona... Cuenta que la ladrona ha entrado. Mira qué noche hace. No se puede ver. No lo sé si se podrá ver, pero hace muchísimo frío. Vamos a ver cómo... Mira estos días lo que ha llovido. El pluviómetro a tope. Bueno. 35 litros. Vamos a vaciarle. Ha rebosado los 35 litros. Y aquí la cantidad acumulada no lo llevamos apuntado, pero sobre 300 o 400 litros. Bueno, a ver si podemos veros un poquitín la noche. Mirad. No se aprecia, ¿no? No se aprecia. A ver. Una noche estrellada. Bueno, sí, sí. Ahí lo veis. Ahí veis las estrellas. El sonar del río, esta paz, esta tranquilidad, es una pena el frío que hace. Así que nada, vamos a ir al lío. Vamos a ir al lío a abrir ese gran regalo que nos han hecho un seguidor. Mira lo que tengo. Como huma, ¿eh? Mira, mira. ¿Lo ves? Buah. Bebida de dioses. Sí, pero ya está caliente, ya te lo voy a sacar, ¿vale? Té del puerto. Échame una copina para que la vean. Sí, pero espera. Te voy a echar un poco leña. Mira que se nos apaga la lumbre. Y hace un frío que pela. Vamos a echar un tronco. María Soto. Mañana más y mejor. Isabel Camden. Ramón López, desde la Rabita Granada. Ahí. Vaya migas que me salieron hoy. Si no lo habéis visto. Mirad qué lumbre es. Maravilla. Si no lo habéis visto, lo podéis ver en el muro de Valdelmazo. No veáis qué migas, qué migas de pastores nos salieron. Mira lo que me ha traído el veterinario hoy. Tiene ganas de fiesta. Eso es un moscatillo normal. Sí, ya. Eso es para que te pongas cariñosa. No, con eso me pongo cariñosa. Mira lo que nos dice una seguida desde el Antueno. Que hoy se han bajado las tudancas a casa. Que qué barruntarán. Pues ahí hay historias muy chulas a veces. Pues no me digas qué barrunta el nieve, porque me puede dar mal. Porque hay historias a veces del ganado... Bueno, mirad vuestra bebida de dioses. Sí, pero esa hay que rociarla, hay que regarla, bautizarla. Sí, sí, ya lo sé. Si no se bautiza... Ya lo sé que hay que bautizarla un poco. Pero tengo aquí... Epa, que se me caen todos los chismes. Se me está quedando chica la oficina. Bueno, pues la vamos a rociar. Con esto poco no queda más. Hay que ir a cargar. Hay que ir... Hay que... Mira cómo quedan... Hay que llamar... Echa, echa, echa. Que eso no pasa nada. Vale, vale. Eso sí que... Vale que se te acaba. Eso sí que es tremendo. Venga. Pues vamos al lío. Que yo tengo ya ganas de cenar. Hoy vamos a meter mano a... Vamos a abrir el jamón. A pata negra. Vamos a darle un viaje a pata negra. Desde Asturias, Isabel González, Paqui Collado, Antella, Valencia. Bueno. Y Gloria Barreiras, saludos también. A ver, tres. Bautiza, bautiza, dice Ana Sánchez, eh. Voy a quitarme. A ver, pues hoy nos ha llegado... Bueno, nos ha llegado ayer, pero nos lo ha dado hoy nuestra vecina. Porque ayer estuvimos liados y cuando vino la cartera, pues no estábamos. Y bueno, pues nos ha llegado este paquete. Viene a nombre de Rubén, de la ganadería Valdelmazo. No, pero no viene a nombre de la ganadería Valdelmazo. ¿Qué ponen? Para el señor Don Rubén Seco. Saiz. Barrio de Arriba, Soba, tal, 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 cañedo. Pero viene a nombre del excelentísimo, grandioso Don Rubén Seco Saiz. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, ahí lo pone. Lo veo perfectamente. Aquí... Ah, sí. Habla de ganadería Valdelmazo. Doña Marta García Martínez. Patrona y grande. Grande de la ganadería. Bueno, correcto. Pues lo que sí que pone es que es muy, muy frágil. Y el remitente es Domingo Galán Ramírez. Desde el Arra... Arraal... Arraal, Sevilla. Arraal. Arraal, Arraal. Mira, mira. Mira. ¿Eh? Uno de Castilla y León. ¿Cómo me corrige el pueblo? Sí, es el Arraal. ¿Eh? Correcto, correcto. Así da gusto tener gente buena. Pues Domingo Galán Ramírez. Desde el Arraal, Sevilla. Bueno, pues a ver qué... Andalucía. A ver qué es lo que te mandan desde las tierras... Meli Mateo dice que cómo te echas flores. A ver qué es lo que te mandan desde las tierras sevillanas. ¿Cuánto me quiero yo a mí mismo? Es que si no me quiero yo... De Soto del Barco, desearles un buen viaje a nuestros amigos los sevillanos y esperando vernos en otra vez. Lourdes... Lourdes Regueiro, seguidora y suscriptora, dice... Esta noche Rubén está muy contento. Sí, qué más da que esté contento que no. Sí. Dijo aquel, aunque compre los décimos nunca me toca. Ya no es que juegue a la lotería. Bueno, ya lo sabemos. Os prometo, os prometo y públicamente, y públicamente lo digo, que como me toque la lotería me compro una mini pala y un tractor. Nos saluda Pedro González desde Villarcayo. Tráteme con cuidado. Muy frágil. Tráteme con cuidado. Muy frágil. Ay, ay, dilo. Bien, Rubén, dice Miguel. Miguel Baro Melero. Paqui Collado se parte de risa. Vicenta Galvez lo está viendo. Y Radio Tasi Cuenca nos dice que viva el vino. Y la mujer... Y Meli Mateo dice que sí, sí, que total. Y María Lourdes Martínez dice que hoy le toca. Y Ana Herbás Reyes se parte de risa. Y Montse Martínez López, seguidora y suscriptora, dice lo de este lentísimo le ha quedado bordado. Mira, 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 mira. Tengo aquí al amiguete, al amigo invisible. Mira, ras. Hago así, mira, como en los películas. Tinc, navaja. Esto es una maravilla. Wendy Estefanía nos saluda. Me va a dar pena que se marche este hombre. Pero bueno, que yo voy a bajar al sur. ¿Te vas a bajar? ¿Cuándo vas a bajar? Sí, porque este amigo mío tiene unas amigas ahí especiales. ¿Te tiene unas amigas especiales? ¿Y no ibas a ir tú a ver a mujeres al sur? ¿Y quién te ha dicho que son mujeres? ¿Tú lo has dicho? Una amiga. ¿Y amigas que son más que femenino? Que no, menú. No. Son algo especial. A ver, espera un poco. ¿Qué dice Yolan Antón? Marta, dile al veterinario que hoy le corté el pelo a mi sobrino y ha dicho que él no se queja como el veterinario. Que tiene que aprender a su sobrino Álvaro, que mirar lo que me trajo Álvaro, su peluche. Fijaros, el peluche que ha estado con él desde chiquitín en la cuna y me le ha traído con todo el amor y todo el cariño para Valdez. Bueno, 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 aquí viene de todo. Rubén, Ara es de Sevilla, te dice Mercedes García. Ara no, Ara, Al. Uy, y Henry Henry te dice Bonsoi, Rubén y Marta. Bonsoi, Bonsoi. Y también nos saluda desde Benidorm, Ester González. Mira, 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 como un parto, mira, como un parto, mira. Teresa Blanco te dice que son... Mira que suave, como va dilatando, mira, la primera patita, aquí viene otra patita, mira, 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 dos patitas. Aquí asoma la cabeza, no dilata bien, hay que empujar. Ya, ya sale, ya sale, ya sale. Lourdes Requeiro. Ya salen las dos patitas. Está simpático a tope el veterinario. Niño, niña, televisión en color, vamos a tirar. Y Lourdes Requeiro dice que hoy Rubén va a cobrar. Vamos a tirar de la pata un poco más, un poco más. Miguel Ángel dice que está en modo tratar. Un poco más, un poco más, ya salió, ya ha roto aguas, al boca a boca, darle unos azotes para que llore. Me cago en diez. Esto es para los catarros. Bueno, esto ya no se ve, esto ya no se ve. Mira, mira, mira. ¿Qué es eso? Anís Machaquito. Machaquito. Anís Machaquito. ¿En serio? ¿Qué se llama Machaquito? A ver. Pues mira, había otro que se llamaba Anís el mono. Sí, a ver, pero no lo veo. Mira a ver si te ha mandado carta. Ah. Anís Bidestilado Extra. Hijo de Rafael Reyes S.A. Nada. Olaboración Brute, Córdoba. Domingo. Desde 1876. Ya ahí viene un torero. ¡Olé! ¡Ostras! Un chisquín, un chico. ¡Ostras! ¿Has visto el alcohol que tiene esto? ¿Qué va a tener alcohol esto? Esto tumba un caballo. Mira, en inglés. Bebida de dioses, te dice Benny San Sebastián. 55. 55. Que se tumba un caballo, que es un mejor que el orujo. 5, 5. Madre mía, machacote. Vaya machacones que vas a recibir con esto. Carlos Manuel dice que 55 grados. Hombre, claro que les tiene que... Escucha, yo sé por qué te ha mandado esto. Pa' que se te quite... No, pa' que se te quite el miedo, no. Pa' que se te quite el carraspillo ese que tiene. ¡Me cago en mí! Venga, ya bajó el noche a casa. Este peor. Machaquito va a ser más fuerte que Carlos III, ¿eh? Carlos III y Faustino V no tienen nada que hacer al lado de Machaquito. Antonio Zunzunegui dice que 55 grados. Susana Lasso se parte de Riza y nos manda coarricciones. Y Carlos Manuel te dice 55 grados, cuidadín. No, no. Y Antonio José Jiménez te saluda desde Arcos de la Frontera del Decaldi. Este domingo... Y Antonio Rey dice que eso tiene que ser aniseco, que no puede ser otra cosa. Bueno, lo que es ese aniseco para repudir a los muertos. Domingo Galán Ramírez. Y Juan Soler dice, Marta, eso es calidad. Y Conchi López nos dice que eso es para el frío. Oye, huele muy bien, ¿eh? Escucha. Mira, mira. No sale. Se le atasco a la canica. Hay que darle un golpecín para... ¡Ay, ay, ay! ¡Vale! Que tiene 55 grados. Escucha, ¿esto sabes lo que puedes hacer mañana? Tiene que estar de vicio. Las rosquillas. Unas rosquillas de estas de machaquito. Bueno, tienen que estar para llorar. Eso te quita el catarro y el frío. Te dice Marian Jauregui. Uy, 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 uy. Uy, pero ¿qué haces? Te saluda Begoña desde Pravia, desde Asturias. Un traguito a palo seco. Dicen que esto se bebe. Manuel Rodríguez te dice un traguito a palo seco. Rubén. Sí, no, si escucha. Si ya lo trae la etiqueta, mira. Y Maris Santiago se parte de eso. Mira, mira lo que trae la etiqueta. Un torero. Es que hay que ser torero para ponerse delante de machuquito así, a palo. Y Dolores Nicolás... Aperta de gallola delante de machuquito. Me cago en ti. Y Dolores Nicolás te dice que en el café rico rico. Y, ¿qué más? Isabel María te dice que eso para arrancar el motor por las mañanas. Bueno. Rubén, el araal, con dos as, el araal. Sí, sí, ya me lo ha dicho. Y Ana Mena dice que venga, que para arriba, que eso se bebe de un trago. Estica y aquí muerto. Arriba. Abajo. Al centro. Y esperar un poco. Salve Afina dice que como bebas eso esta noche te meas. No. Por favor. Solo con el dolor ya te da la risa. Dice Gema Asturlinda. Unos churros mojados en machuquito son un manjar. No. ¿Qué te pasa? Se te ha cortado el habla. Me van a salir plumas. Este es el mundo de la metamorfosis. Este es el mundo de la metamorfosis. ¡Uf! ¡Uf! Es como calienta por el machuquito. Esto es para la gente. ¡Uf! Machuquito y dulces de rute. Te dice Maricarmen Quiroga, nuestra ganadera cordobesa. Nuestra ganadera cordobesa de leche que hay con sus setenta y pico años sigue ordeñando. Ya sobra ropa. El clavel es aún más fuerte, dice Antonio del Rey. Pues no sé. Mamina Becedas dice que esticae de espaldas. Ya le sobra ropa. Pues cómo no, con el machaquito, ¿eh? El machaquito. Eso se toma a primera hora de la mañana para iniciar la jornada de trabajo, te dice Pepe. Y Maricarmen dice que esta noche, aunque no lluevas, que igual te mojas. Y Meli Mateo dice que seguro que eso es muy fuerte. Es, es fuerte. Joaquina dice que eso es anís seco. Y aquí pone que además... Lourdes dice que ya le sobra la ropa al veterinario. Lo pone en inglés, ¿eh? Pues porque lo exportarán. Pero bueno, puedo leerlo perfectamente en inglés. No hay problema, ¿eh? Sí, sí, si ahora con ese chupito que te has metido puedes hablar hasta en catalán. No bebas el té, no bebas el té que tiene una pila oruja, ¿eh? Aquí yo lo veo... No mezcles. Aquí lo veo yo hasta en andaluz ahora. Hijos de Rafael Reyes, también. Pilar Fernández te dice que eso te va a dejar limpiar las tuberías a tope y que te sube el calor. Machaquito. Hay machaquito, machaquito. Y Alfonso García Martínez dice, mi abuela se bebía una copa de eso todos los días. Bueno, pues la mujer llegó a los 90, fijo. O pasó. No, la verdad es que esto es bueno. Es bueno, pero... Y Claudio Peña dice que era la parva. La parva es el primer viaje que se echa. Bueno, bueno. Isa dice que haga rosquillas, Marta. Verás qué buena. Mira. Estrictis a la vista. Rubén, te están pidiendo nuestras seguidoras un estrictis. Sí, pero eso necesito, necesito tomarme... La botella entera. No, yo con poco, ¿eh? Rápidamente, como vea, con poco. Pero 55 grados, ¿eh? Y aquí veis la imagen del torero. Torero no, torera. De machaquito. Un anís destilado extraseco. Me cago en mí, ni tanto que extraseco. Pero bueno, la verdad es que ha pegado un calentón al cuerpo esto, vamos. Con esto arranca o arranca. Muchas gracias a ese seguidor, a Domingo Galán Ramírez, desde el Arahal. Arahal. ¿No? Y yo hoy también. Carmen Arahal. Arahal. Arahal, sí, pero... ¿Dónde estás? Pero... No, con H y... Ah, es con H. Terminando Nero. Claro, Arahal. Pero si eres de Marruecos, del sur de Marruecos, dije Arahal. Claro. Es que yo tengo descendientes marroquíes. Arahal. Arahal. Monse Martínez, Monse Martínez te dice. Prueba a ver, prueba a ver, ya verás lo que te dice. Ya, Monse, que está muy bien el comentario. Prueba a ver si hace funcionar la bomba inyectoria de la minipala. No, pero la mía funciona muy bien. Bueno, amigos, pues vamos a... No, ¿qué amigos? Vamos a abrir el jamón. Uy, uy, uy. No, no, el jamón hay que abrirle. Perdone, doña Marta, perdoño, doña patrona. Eso es, Eter. Te dice Eugenia Barambio Odriciola. Esto es autoarranque. Toda regla. Esto por la mañana, aquellas mañanas que te levantes, que veas que los pies están fríos, las manos blanquitas, que no circula bien la circulación, que estás un poco apagaduca, que ves que el día no llegas. Vamos, medio machaquito de estos. Escucha. ¿Pero que se llama machaquito? ¿Lo ves? Machaquito. Machaquito. Medio machaquito de esto. Y vamos, esto cura catarros, cura virus, cura todo. Esto sí que es la auténtica bebida. De Dios es... Igual no hemos tenido nunca aquí en casa una bebida de 55 grados. Sí, alguno de estos de Líbana que venía de estos de Estranjil. Alguno ahí daba sin control al destilador. A ver, mira lo que me dice Gema Fernández Ruiz. Dice, con esos grados se puede meter al congelador que no se congela y está fresquito. Pues igual no. Bueno, y Antonio Zunzunegui Callejo dice, ahora, concierto de violín. ¿En do menor o en sol? Mamina dice, una petaca Land Rover de machaquito. Pues sí, para los días de espera, ¿no? Sobre todo para esas monterías, para los días de espera de aguardo. Si tú no cazas. Pues no sabes tú lo que yo hago. ¿Pero qué vas a cazar si...? Pues no es lo que tú no sabes. Pero para los cazadores, lo cuentan, los días de aguardo o de espera. Una petaca, efectivamente, un carajillo, un chupitín. Esto es fundamental para llevarlo mejor llevado. Se lleva bien, pero mejor llevado. Que también hay en los sitios del sur donde van a cazar y aquí en el norte también. Y Ana María Pérez te dice, Rubén, por fi, abre el jamón ya. Venga, venga, vamos a abrir el jamón. Mirad, ¿eh? Qué ojos se le han puesto. Y no son de... Doña Marta. Doña Marta. A ver, Rubén. Doña Marta, ¿eh? A ver, Rubén. Mirad, ¿eh? A doña Marta, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Hala! Estoy aquí a la pata negra. 2.200 personas en vivo y en directo. Isabel Díaz desde Cartagena. En Do Mayor vamos a hacer el concierto. Cuidado con el machaquito, tú. Cómo calienta. Tachán, 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 tachán. Parece que estás en misa llevando una ofrenda. No habrá cosa que más me guste en el mundo que esto, que el jamón. No habrá cosa que más me guste, ¿eh? Me gusta más que el chocolate, fíjate, y ya es decir. Bueno, a ver. Ya tienes cuchillo. ¡Mírale! Oye, pero cógele suave. Un Arcos. Nuevo a estrenar para el jamón. Vaya, a que se corta. Carmen Calpe. A ver. Y Radiotaxi Cuenca, ¿eh? No es que seamos grandes. Es que nos hace grandes machaquito. Machaquito nos hace grandes. Bueno. Miguel Varo. A ver. Carmen, ¿empiezas el jamón? ¿Tú no empiezas el jamón? ¿Le empiezas tú? Ya le empiezo yo, trae. No empieza el hombre indisible que hace siempre. ¿Le quieres empezar? Sí, pues empiézale que no te enseñamos la cara. Que te pixelamos. Venga, que te pixelamos. Ponemos tres rompos. Venga, dale. Que no, que solo... Solo pongo la imagen de una mano, una mano especialista. Solo sacamos una mano. No va a salir la cara. Solo va a salir, para que veáis, una mano, una mano trabajadora. Vamos a abrir el jamón. Mira, mira, riz, 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 tómala, casitos, pim, pam. ¡Corta, corta! Hombre, esto cino, esto cino. Uy, qué pila, uy, qué pila grasa tiene este jamón. Ahí no veo yo hebra, ¿eh? Sí, 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 tranquilo. Claro que tranquilo. ¡Mira, mira! Ay, 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 ay. Eso, para mañana, pues, para los cans o para hacer un caldo. A ver, vamos a preparar un plato. Plato. No cortes mucho, porque si cortas mucho se va a comer, ¿eh? Bueno. Venga, dale. Se me caen los moquíneos. ¿No se te ha curado con el mochuchichu? ¿Eh? Ah, yo lo voy cogiendo. ¿No se te ha curado con el mochuchichu ese? Para, para, para. Déjale, para, déjale. Oye. No, déjale ahí. Así. A verle cómo está. Así. Mira, que lambión. Así. Que lenguaretón y que lambión. Así, sí. Ahora sí. Así, sí. Mira, mira. Partiendo al ritmo del vals. No cantes. Sí. Que llueve. Machaquito, cállate. Bueno, bueno. Oye, este hombre es un profesional, ¿eh? Pues claro que es un profesional. Pues como que es de pa' allá abajo y los de pa' allá abajo saben de esto a tope. Este, este... Este... El trao... Este se ve que es de la bellota. ¿De la bellota? ¿Eso es de la bellota? Sí. Ay, ay. ¿Y por qué hace eso? Explícaselo a 2.350 personas que tenemos en vivo y en directo. Bueno, el jamón. ¿Sí? Sí. Eso es porque se acumula... El colesterol. Se acumulan ahí los ácidos grasos. O sea, que esto no tiene colesterol. Sí, eso sí tiene colesterol. No, ha dicho Ram... Sí, se te pega. Se te pega la culera. No comas. No comas. No comas de eso que se pega. Voy, voy. Que voy a echar a Carmen... Se cojo yo. Voy a echar a Carmen un vinito... Ya cojo yo. Aprieta ahora que no bobe. Ven, Carmen. Vamos a echarnos un vinito. Pues esta guitarra tiene buena pinta. Se conoce que estuvo ahí madurando en el silo del pienso. Luego en el... En la bañera. ¡Ey! Hoy, 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 hoy. Carmen. ¿Ya se ha entrado en calor? Sí. Carmen hoy ha pasado mucho frío, ¿eh? Vamos a tener que brindar con más chaquito hoy, ¿eh? Aquí veis todo en orden. Mirad qué pinzas tenemos esto. ¿Veis? ¿Veis qué calidad? Mirad qué pinzas, qué mallavilla. Quita. Hoy, patrona, dígame. Que eres un lambión. Ponte para allá. Oígame, doña. No, que no puedo. Que ya les aguanto yo. Que no puedo. Que si no sale mi amigo invisible. Y si sale, pues nada, tengo que cortar el vídeo. Sí. Está en busca y captura. Qué bueno. Bueno, y qué cortador, ¿eh? ¿Cómo está de sabor? Bueno. ¿Sólo bueno? No me ha dado tiempo, pero vale. Pero si has cogido una taja. Pero si has cogido una taja. Pues por eso, una taja no da tiempo. Pero, bueno, ¿cómo no va a dar tiempo? Justa madrera. Qué pasada. Cortando el jamón. Corta muy bueno. Parece un profesional, ¿eh? Yo las tajas que hago son más grandes. Es que no puede igual. Claro. Escucha, cortando así me puede durar el jamón. Pero mira, os voy a enseñar un detalle, ¿eh? Para que veáis lo profesional que es mirar qué jamón y mirar. Detrás, mirar qué mano. Esta mano, señores, eso no es de un señorito, ¿eh? Ya os puedo decir yo que es un señorito de cortijo. Es un trabajador desde pequeñín. Y corta jamón, corta encina, corta, vamos. Lo que haya que cortar. Corta hasta una salve. Por el medio. Qué máquina. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Bueno, pues qué, chica. Pues nada. Y ahora a este se le echa un poquitín de aceite rico, ¿no? A este no hace falta echarle aceite. A este al natural. A este al natural. Ah, no lo saca. Pues hoy con pata negra. Hoy con pata negra. Esto para los perrinos. Un poquitín de machaquito. Gentileza de Domingo Galán. Desde Araal. Araal, Sevilla. Araal, Sevilla. Y un poco moscato. Bueno, pues ya lo veis. A ver si tenemos un poco suerte. ¿Dónde has visto tú que esto es una chica? Es un torero, una torera. Es un torero. Desde 1876. Ya has dicho que era una chica. Ah, bueno, pues fue el delirio. El delirio, la fiebre. No, no. Vale. Esto ahora es lo que se hace. Lo ven. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Con las orejas, tápale bien. Porque esto tiene grasa y no se reseca. ¿Vale? Pero lo trapa. Lo tapas. Bueno, si no, escucha, para pasar mañana ni le tapan, escucha, para pasar mañana ni le tapan las orejas, ni el trapo, nada. Ya está el hueso. Bueno, lo que yo os diga. Bueno, pues nada, amigos. Desde la Cantabria rural, desde la Cantabria profunda, desde la ganadería Valdelmazo. Muchísimas gracias por estar con todos, por estar cada noche con nosotros en nuestra batalla y en nuestro día a día aquí con la ganadería y poniendo en valor los productos agroalimentarios. Ese jamón que vamos a disfrutar ahora cenando con la compañía de nuestros amigos sevillanos es fruto del trabajo de un ganadero y de la conservación de una dehesa. Patrimonio, patrimonio de la humanidad. Así que pensar siempre lo que hay y pensar siempre en las personas y en las familias que están detrás de los productos agroalimentarios que consumir. Y sin mucho más, que tengáis una feliz noche, que descanséis, que viva España, que viva los españoles, que somos rurales, que somos reales, que sin vacas no hay paraíso y que compartáis los vídeos y que nos dejéis comentarios. Que es la mejor manera de poder llegar al corazón de los españoles y mostrarles cómo es la vida rural en el norte de España. Un beso y hasta mañana. Good night, adiós, bonavis, arriverechi. Y como dirían los buenos, como dirían... Buenas noches. No. Chao, xochín. Chao, xochín.